Yoel Félix, dirigente de San Carlos, luego de la primera victoria, tu debut por todo lo alto. ¿Qué se puede esperar del Club San Carlos hoy? Un clásico del baloncesto distrital frente al Mauricio Valls. Bueno, eso es un reto, ya que es un equipo muy aguerrido, muy bueno, excelentes jugadores tienen. También estamos trabajando para contrarrestar su ofensiva, quien es el buque insignia de su equipo. ¿Cosas diferentes del primer partido a las que se pueden esperar en este segundo encuentro? Estamos trabajando más en lo que es el ajuste defensivo, ya que ese va a ser el talón de Aquiles para todo el torneo. ¿Habrá un poquito de nervios hoy en este clásico del baloncesto? ¿Sabes qué? Siempre, por más que tú puedas ocultar, ese nervio siempre está ahí oculto, pero ya nos hemos enfrentado en otras ocasiones, en este mismo escenario y en otros escenarios. Gracias, Yoel. Ok, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!